Estoy en la ciudad de Yunnan, entonces estamos a 3 kilómetros un poco más de altura, entonces hay gente que viene y lo necesita, lo tiene que ocupar, así que... Bueno, pues nos acaban de dar esta maquinita, de hecho el día de ayer que llegué, sí se siente un poco como que la altura, cada que caminas como que se te va un poco más el oxígeno y de hecho ayer a otras personas del grupo como que les daba dolor de cabeza y así, y dicen que es por lo del oxígeno, entonces ayer en recepción nos dicen que a veces traen este tipo de maquinitas que es de oxígeno y si esta no quieres, no funciona, si no te la quieres poner así, también hay como que estas que son portátiles, entonces lo que hace esta botella de oxígeno es que aquí tiene una entradita y de ahí le conectas el cablecito este y ya después te lo pones, ya sea, es como más portátil, entonces es para caminar o para dormir o para lo que sea y bueno, el otro aparato es este de acá que es como que más profesional, ya lo tenemos en todos los cuartos ahí, entonces ahorita lo que hicimos es, me trajeron esta, la conectaron y la aprieta acá ya prendió y le haces un escaneo con tu teléfono y entonces por dos horas te sale en 48 yuanes, cuatro horas el doble y así sucesivamente dos horas por 48 yuanes son que 50 como 150 pesos por dos horas, o sea como 7, 8 dólares y aquí le empiezas a subir el nivel de oxígeno y aquí dice que son como 4 litros, ahí va cambiando un poco creo que el máximo 6 y vean, si se escucha que ya como que empieza a salir el oxígeno entonces ya lo que haces es, esta de acá es una de estas, te la pones y yo creo que te la coloques así normal te la pones aquí yo creo que la cierras un poco y ya la presionas y ya te vas a dormir con tu oxígeno de hecho lo voy a probar ahora en la noche a ver que tal este porque al parecer si tiene como que muchas cualidades y al otro día que te despiertas como que descansas mucho mejor así que bueno, vamos a probar el día de hoy a ustedes les gustaría probar ese tipo de oxígeno está como chistoso, o sea se siente así como que muy fresco el aire bueno, pues nada voy a ponerle pausa para no gastármelo y... y... y...